Música Música Es un putarraco ¿Por qué dices que lo largo mal? A ese le falta motor Yo lo descaraba, ah no, aquel Lindo polo Música Así que veo que vos le vas dando Y va flotando El mío va como un hijo de puta Como si le pusieran un puente en el culo A veces puede ser Para mí es más puntagudo el tuyo Y si, tiene menos alas Es más ancha Es más ancha de la tuya Sale a la paloma Y se pulteala Fíjate La verdad que te diga la verdad No lo puedo creer Que es un huelito Música 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 No, no, yo no lo puedo creer No sé si es de plástico, de goma No, es una goma espuma No, el avión total El avión total, si es de goma Y ese avión está para un buque No, está para volar, huele a como una puta que lo parió ¿Pues usaste el Epoxy? Ah, sí, sí, es cierto No, 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 no